Expediente S-20-6504-2018, Secretaría de Hacienda, referente a Proyecto Presupuesto 2019. Asunto Proyecto Presupuesto 2019. A los efectos de dar cumplimiento a los artículos 109 de la Ley Orgánica Municipal, 55 del Reglamento de Contabilidad y 14 del Decreto 2080-2000, se solicita la apertura de un expediente especial, donde se incorporarán todas las actuaciones relacionadas al Proyecto del Presupuesto 2019. Varadero, 15 de agosto de 2018, Antonio Emilio Pando, Ana María Cúñiga, Directora del Presupuesto. Señor Presidente Honorable Consejo Deliberante, Profesor Martín Cárdenas, por medio de la presente nos dirigimos a usted y por su intermedio a ese honorable cuerpo, a fin de solicitar una prórroga para la presentación del Proyecto Presupuesto 2019. En los términos del artículo 36 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, el Decreto Ley Nº 6.769-58, requiriendo encontrar aproximadamente hasta el día 14 de diciembre para su elevación. Motiva la presente solicitud, la sanción en la Provincia de Buenos Aires, la Ley 14.984, modificatoria de la Ley 13.295, a la que nuestro municipio adhirió según la ordenanza 5.611-2018. A partir de su promulgación, el artículo 3º de dicha ley quedó redactado de la siguiente forma. Dentro de los 30 días posteriores a que el Gobierno Provincial presente la información a la que se refiere en el artículo 13 de la presente ley, los Departamentos Ejecutivos Municipales presentarán ante sus honorables Consejos Deliberantes los proyectos del presupuesto para el próximo ejercicio. ¿Se aclaró? Bien. Pongo consideración del tratamiento sobre tabla, entonces, habiendo ingresado y la aprobación de la prórroga. Muchas gracias, concejales.